¿Qué pasa troncos? Muchísimas gracias por estar aquí otra vez en el canal de Handrelion. Hoy os traemos un vídeo ligeramente diferente a lo que habitualmente traemos en este canal. Durante nuestras vacaciones hemos tenido la oportunidad, gracias a Adrián Ortiz y a sus contactos, aprovecho para poner aquí una tarjetaza de Adrián Ortiz para que paséis por su canal, hemos conseguido una serie de colaboraciones con dos youtubers bastante grandes, bastante potentes. La primera youtuber a la que voy a hacer referencia es Laura Llanes. Lleva más de dos años en YouTube subiendo vídeo día tras día si la hemos podido conocer en persona. Por supuesto, cada vez que haga referencia a uno de ellos voy a plantar una tarjeta hacia arriba. Y por supuesto también tendréis abajo, en la descripción del vídeo, su canal, en el que podréis entrar también y bichearles tranquilamente. El otro youtuber al que hago referencia es Alberto Lucena. Ellos dos, junto con Adrián Ortiz, que nos hizo una sesión de fotos magnífica, nos plantamos en Móstoles, en el Soto. Un descampado que hay en Móstoles, en mi casa prácticamente, porque ya sabéis que yo soy de Móstoles. Entonces nos plantamos en el Soto y tuvimos que hacer unas llamadas telefónicas al Cuerpo Nacional de Policía y también a la policía local, pues puesto al 112 y tal, para que lo supiesen también los bomberos, porque íbamos a lanzar unos botes de humo y hacer una sesión de fotos bastante chula. Ya habéis visto en las redes sociales alguna foto que otra, pero aún así os lo vamos a dejar caer aquí por este vídeo, la que liamos. Y sin más preámbulos, simplemente os lo voy a mostrar. Y si alguno está interesado en una sesión fotográfica de Adrián, que es un gran amigo mío, ya sabéis, os metéis en su canal, comuniquéis con él, en Instagram o donde sea, fijaros la que os puede liar mi amiguiti. Os lo explico en un momento, que a mí no me cuesta trabajar. ¡Al lorito! ¡Ahí lo tienes! ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¡Ah, maricón, que te quemo! ¡Ah, eh! ¡Ah, que hay mucho humo ahora, eh! ¡Ay, Sandro! ¡Sal! ¡Otra vez! ¡Ara, que humo tan bonito ahora! ¡Uy, está saliendo muy alto, ¿no? ¡Aler, despacio! ¡Aprovecharlo! ¡Ir bajando, ir bajando! ¡Vamos detrás de él! ¡Me cuesta una pasta! ¡Venga, saliendo el humo, que yo también me voy a chupar ahora humo! ¡Tú no puedo más! ¡Laura, ven para acá! ¡Sandro! ¡Ay, ay, ay, mola! ¡En tu puta ciudad! ¡El amo, en las nubes! ¡Ay, ya está! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo, guarra! ¡Ha quedado grabado, Adrián! ¡Mierda! ¡Mira cómo lloro! ¡Fatal, eh! ¡Como una niña! ¡Hostia! ¡Cómo jodido eso la vista, eh! ¡Yo lo he dicho a mí antes, me entró de gorro, te lo juro! ¡Pal pelo! ¡Laura! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Ya, qué bueno! ¡Qué guapo, tío! ¡Hala, pero si aquí se cree! ¡Oh, qué guapo! ¡El amigo de los niños! ¡Ahí he quemado yo el campo! ¡Qué guay! ¡Venga, chicos, saludad a la cámara! ¡Hola! ¡Qué pasa, gente! ¡Eh! Bueno, si alguno de vosotros está interesado en terminar de ver todo el vídeo, en el que de luego se persona a la policía y la que se monta, os paséis por el canal de Laura Llanes, ¿vale? O miráis más fotos por Instagram. Yo no grabé tanto porque me dio cosa. Por supuesto, mandarle un saludo a la tronca incógnita que estaba allí también con nosotros. Y por lo demás, vamos a finalizar ya las vacaciones, nos vamos a relajar estos últimos momentos que nos quedan y poco más, a volver con fuerza, que tenemos nuevas ideas. Más de un padre lo estamos deseando, que ya los niños vayan ahí al cole y nos dejen un poquito tranquilos. Y nada más, vamos a relajarnos estos últimos minutos. Muchas gracias. Madre mía, qué paz. Y se están terminando las vacaciones. Pero siempre habrá algo que denote que hemos disfrutado de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.